Hola Killers, estamos en un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar reaccionando al nuevo trailer de Mortal Kombat. Va a ser la primera video reacción, así que comencemos. Sub-Zero. 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 Oof, oof. When we got there, it tore through our unit in seconds. Shit, shit. The target has superhuman abilities. Sim we went. It had the same marking you do, Cole. It's a birthmark. What do you mean? He was born with it. It's not a birthmark, Cole. Means you've been chosen. Throughout history, different cultures all over the world. Reference, a great tournament. Of champions. That dragon marking? I think it's an invitation. To fight for something known. Oof. Justo lo que queríamos. Que sea sangriento. Ta-ra-ra-ra. Que bien se ven. No matter how many of my people you put in the ground. We will not fail. Kill them. No matter how many of my people who are in the ground. The music. I am Sub-Zero. Oof. 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 Damn. el 16 de abril se viene con todo pues ahí está la reacción vamos a quitar estos videos está muy bueno el trailer está muy sangrienta algo que este mortal kombat es justo lo que queríamos ver pinta muy bien he escuchado buenas críticas del trailer y es todo todo es bueno hay mucha acción hay sangre hay referencias al videojuego y la musiquita de fondo también es muy buena en el tráiler el final estaba muy épica esa música y si esto ha sido todo ha sido un vídeo reacción al nuevo trailer de mortal kombat si les gustó este vídeo denle like suscríbanse en compartan este vídeo y para que más gente vea y nos vemos en la próxima killers adiós